Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes. Que los encuentro ganantes, y los quiero conocer, con sus probas fascinantes, que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la Roma, cantan en Llano, ya verás. Mamá, yo son de la Roma, mamá, yo cantan en Llano. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo son de la loma y cantaré ya, son de la loma y cantaré ya. Mamá, yo son de la loma y cantaré ya, son de la loma y cantaré ya.